Hola a todos, ya con la CB750 Ford terminada, ya veis que ha quedado estupenda, el diseño, el color, la pintura está de 10, finalizada aparte de algunos retoques que quedan, por ejemplo ya veis que el puño gira sobre sí mismo, por ejemplo también las manetas, fijaos la posición en la que están, algo subidas, lo que voy a hacer es inclinarlas hacia abajo por aspecto deportivo y conducción más apropiado. Bueno, seguimos por la parte trasera, ya veis el colín, ha quedado una moto monoplaza y da un poco a la vista los amortiguadores en rojo, lo que vamos a hacer seguramente es poner unos nuevos que amortiguen mejor y en color negro sobrio que pasen desapercibidos al igual que la tapa lateral. Por lo demás, la moto va a quedar así como está, en su jugo, el motor ya veis que tiene 40 años, tiene su deterioro, pero bueno, es tema estético y quedará así. El depósito de fibra, ya veis que conservará su hueco bajo el depósito, quizás hagamos alguna etapa para dejar la documentación, aún por ver. Y otro punto, ya sabéis que son depósitos en fibra artesanales de la época, hago una vista superior. Pues bien, voy a apoyarme en el colín, que está totalmente recto, paralelo al suelo. ¿Veis que está torcido? ¿De este lado está mucho más alto? Pues bien, son irregularidades de entonces. Porque aquí los anclajes, que van uno por un lado y otro por otro, están perfectamente enfocados. Entonces, bueno, lo que está deforme es esto, que está un poco más cheposo, está un poco más cabezón por ese lado, digamos. Pero bueno, que a la vista es irreconocible el desperfecto. Hacemos una vista lateral desde aquí, lateral también. También, como veis, conserva el 4 a 1, el colector 4 a 1. Sin embargo, la cola de escape es artesanal y de la época. Lo que hemos hecho con esta moto ha sido conseguir una CB750 Ford del año 76. El escape correspondiente al modelo, de los de hace 40 años, amortiguadores de entonces. Esto es recambio de la época, también son colines y depósitos hechos en fibra de la época. Lo único moderno son los intermitentes de doble función. Así evitamos colocar un piloto de freno. Y hemos conservado todo el colín intacto como estaba. Hemos colocado nuestra pegatina en la parte trasera y también en la zona lateral, donde tienen todas las marcas, a los lados del depósito. Las tapas las conservaremos en negras. Ya veis que es un negro satinado, que integre bien en el chasis. Y bueno, a nivel cromados está bastante bien. Hace falta una pequeña limpieza, las llantas tienen buen aspecto, las barras de horquilla no están picadas, el guardabarros también es el suyo. Pues bueno, aquí se ve que tiene un golpecito. Aquí tiene dos agujeros de unos soportes que tenía, hacían así. Unían estos dos puntos con un arco y enlazaba con este punto en la horquilla, en la botella. El faro es el de origen, está reubicado. Lo mismo con los intermitentes de traseros y delanteros, son recambio moderno. Pero bueno, ya sabéis que el recambio antiguo en estas motos era muy, muy voluminoso, naranja. Así que por tema de inscripción y un toque moderno, pues bueno, es un recambio que queda bien. Y los relojes, pues qué decir de ellos, son los suyos originales del modelo. Vienen en verde, uno que cuenta vueltas, ya veis que tiene un color distinto al del velocímetro. Por cierto, está en millas por hora. Para que sepáis, 60 millas equivalen a 100 por hora. 120 sería 200, pues 20 más. En torno a 230, 240 sería el equivalente en millas. Entonces, indica 10.900. Esto, bueno, es un tablero que proviene de otra moto. Es un poco Frankenstein, ha quedado bicolor. Así que el kilometraje de esta moto es incierto. Y bueno, acerca del diseño. Teníamos el colín en estos mismos colores, por lo que decidimos repintarlo, ya que estaba agrietado. Quizás lo recordéis del anterior vídeo. Sin embargo, lo que hemos hecho ha sido conservar todo el tapizado. Con los ofremaches que tenía originales y demás. Aquí veis que se asoma la pintura, pues bien. Estaba así el tapizado, desgastado de entonces. Y esto sí que lo hemos reciclado. Eso que nos ahorramos. Por lo demás, el grifo. Aquí tiene el grifo de gasolina. Ahora lo tengo en reserva. On, si lo giramos 180 grados, se queda en stop. Pata de arranque. Ahora la voy a arrancar a pedal, porque está sin batería. Tenemos que conseguirle una batería. Ya la tengo encargada. Y en cuanto nos llegue, pues la instalamos. El contacto, por lo menos indica. Algo de batería tiene, pero no lo suficiente. Ah, bueno. No, ya se ve. Ha muerto. Seguida le doy una patada. Lo que comentaba, el faro integrado. Más aproximados velocímetros. Hago una vista lateral. Estamos ya en las últimas de sol. Así que a ver si me da tiempo a hacer este vídeo al completo y bien. Yo creo que sí. Aquí tenemos el tirador del aire. Ahora está en off. Para arrancar, le daríamos al on. El taller, Gustavo, lo tenemos aquí atrás y a la vuelta. Me refiero detrás de estos BMWs. Ahí están. Pues pues acceso en rampa. La moto ha quedado monoplaza. Todavía conservo las estriberas traseras. Esto va a ser intercambiable. Por lo que se puede colocar también un asiento biplaza. Así que mantendré las estriberas. Además, es un punto importante. Ya que cuando baje la moto del caballete. Y quiera subir la moto de nuevo a esta posición. Necesito algún anclaje al que agarrarme. Y ya veis que a la fibra no me puedo agarrar. Al asiento también se partiría. Ya veis que tiene una... Es flexible. Pero bueno, se acabaría partiendo. Entonces lo que hago es agarro directamente de la pata del pasajero. Y con fuerza la vuelo a su sitio. También veo que está frenada la moto. Le cuesta mucho girar a la rueda. Otro punto a revisar. Se convierte en motos muy pesadas. Además, si se junta que está desinflado el neumático. Fatal. Por cierto, este neumático está... Aunque tiene algo de dibujo. Está viejísimo. Está como una piedra. No es nada seguro. Entonces solo falta que hayamos hecho toda esta labor de pintura impecable. Que por culpa de los neumáticos nos resbalamos. Que no adhieran al suelo y nos caigamos. Eso sería fatal. Así que nada. Como veis, matrícula Madrid provincial. Estamos muy contentos con la moto. Ha quedado una moto de categoría. Y gastando poco relativamente. Como os comentaba también, hemos utilizado recambio de la época en los semi manillares. ¿Veis cómo se anclan? Manillares de la época instalados. La verdad que eran compatibles con muchos modelos de motos japoneses. Ya que todos básicamente son los mismos diámetros de horquilla y demás. Tenemos una vista superior. Lateral baja. Seguimos hacia el final. Cumple con la verticalidad de la matrícula. Ya veis que está inclinada. Esta moto sería legal. Totalmente legal. Además la tenemos con catadióptrico. Luz de matrícula. Todo el recambio homologado. El escape es bastante sonoro. Pero podríamos justificar que es el cambio de la época. Los amortiguadores son buenos también. Pero de la época se podrían modernizar. Por algo más actual. Y reluciente. Pero bueno, vamos con ello. El tirador del aire lo voy a dejar en su posición. Le doy al contacto. Dejamos en off las luces. Porque podríamos ponerlas. Pero nos va a consumir para arranque. Cuando nos centramos en una patada contundente. La caja del filtro es totalmente original. Ya la veis. Se suelen colocar filtros de potencia. Pero en este caso la configuración está original. Y voy a pegar las luces. Le debería subir el ralecí también un poquito. Ya que lo encuentro a algún loco. Se ve que estaba en las últimas. Por último os enseño también cómo actúan los pilotos. Ya veis. Están ahora en los intermitentes. Ubicadas los pilotos de freno. Pisamos el pedal. Por ejemplo el del trasero. El del pedal es el de pie. Y vemos ahí cómo se iluminan. Pues bueno. Eso es todo. Voy a hacerme una vuelta más. Para que la veáis al completo de todos los lados. Y si os ha gustado pues like, comentario. Y si os ha gustado un montón pues suscribiros. Que habrá más motos interesantes sin duda. Venga un saludo y nos vemos.